No obstante, los desmanes del último clásico, la administración municipal deposita nuevamente la confianza, más que en los hinchas, en los amantes del balompié, en torno a la cultura ciudadana. Hacer un llamado y es al fútbol en paz, es lo que seguimos insistiendo, tenemos que apostarle a la tolerancia, al respeto. En el Derby 290, Rojos y Verdes se comprometieron a ofrecer una fiesta dentro y fuera de la cancha, más allá del resultado. Dejen de llamarnos barras bravas, nosotros no somos una barra brava, somos una barra popular. Las barras bravas es un término que vino desde Argentina y que simplemente se le dice a hinchas de fútbol organizados que tienen actividades ilícitas. Como barra tenemos una responsabilidad social demasiado grande porque somos ejemplo a seguir para muchos jóvenes en la ciudad. Por su parte, la policía se comprometió con un trato digno a las hinchadas y desplegarán 1.300 policías y cuatro anillos de seguridad.